Estos son los 25 consejos prácticos y efectivos para mejorar tus finanzas, desde cómo hacer un presupuesto hasta cómo invertir sabiamente para el futuro. Prepárate para transformar tu relación con el dinero y alcanzar tus metas financieras. ¡Comencemos! Consejo número 1. Fórmate en educación financiera. La educación financiera es fundamental para comprender cómo funcionan tus finanzas personales y cómo tomar decisiones inteligentes con tu dinero. Número 2. Comienza por hacer un presupuesto. El presupuesto es una herramienta fundamental para entender tus ingresos y gastos. Te permite identificar áreas donde puedes recortar gastos innecesarios y darle prioridad a tus necesidades financieras. Número 3. Identifica tus ingresos. Es importante tener en cuenta todos tus ingresos, ya sean de tu salario, trabajos freelance, intereses bancarios u otras fuentes. Esto te ayudará a tener una visión completa de tu capacidad financiera. Número 4. Detalla todos tus gastos. Apunta todos tus gastos, desde facturas mensuales hasta pequeñas compras. Te ayuda a entender en qué estás gastando tu dinero y dónde puedes reducir gastos. Número 5. Trabaja en reducir los gastos. Identifica áreas donde puedes reducir gastos, como las salidas a comer fuera de casa, cancelar suscripciones innecesarias o buscar ofertas y descuentos en tus compras habituales. Número 6. Cuidado con los gastos hormiga. Los pequeños gastos diarios, como café o snacks, pueden sumar grandes cantidades a lo largo del tiempo. Establecer un límite a estos gastos puede liberar más dinero para tus objetivos financieros. Número 7. Evita las compras por impulso. Tomarte tu tiempo antes de realizar una compra te permite evaluar si realmente necesitas ese artículo o si es una compra impulsiva. Puede ayudarte a evitar gastos innecesarios. Número 8. Si lo necesitas, los ayunos de gasto pueden serte útiles. Los periodos de control de gastos estrictos pueden ayudarte a alcanzar tus metas financieras más rápidamente, ya sea para ahorrar para una emergencia o para un objetivo específico. Número 9. Utiliza con prudencia la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser útiles, pero es importante manejarlas con responsabilidad para evitar deudas excesivas o intereses altos. Trata de pagar el saldo completo cada mes para evitar cargos por intereses. Número 10. Establece metas de ahorro. Tener objetivos financieros claros, ya sea para un fondo de emergencia, unas vacaciones o la compra de una casa, te motiva a ahorrar y te ayuda a mantener el rumbo financiero. Número 11. Aumenta el ahorro en períodos más favorables. Aprovecha momentos de ingresos extra o gastos reducidos para aumentar tu ahorro. Esto te ayudará a alcanzar tus metas más rápidamente. Número 12. Sé constante en tu propósito. La estabilidad de hábitos financieros es clave para el éxito a largo plazo. Mantén el compromiso con tus metas financieras y revisa regularmente tu progreso. Número 13. Crea un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia te protege contra gastos inesperados, como reparaciones del hogar o gastos médicos. Trata de ahorrar al menos de 3 a 6 meses de gastos en tu fondo de emergencia. Número 14. Vigila tus deudas. Estar al tanto de tus deudas te ayuda a evitar retrasos en los pagos y cargos por intereses. Prioriza el pago de deudas con tasas de interés altas y examina la consolidación de deudas si es necesario. Número 15. Analiza si te conviene adquirir nuevas deudas. Antes de endeudarte, evalúa si es realmente necesario y si puedes manejar cómodamente los pagos mensuales. Toma en cuenta las tasas de interés y los términos del préstamo antes de comprometerte. Número 16. No te endeudes para cubrir otras deudas. Tomar un préstamo para pagar otro puede empeorar tu situación financiera a largo plazo. En su lugar, busca formas alternativas de gestionar tus deudas, como renegociar los términos o buscar asesoramiento financiero. Número 17. Los préstamos personales. Si decides conseguir un préstamo personal, asegúrate de que sea para un propósito válido y que puedas pagar cómodamente las cuotas mensuales. Compara diferentes opciones y busca las tasas de interés más bajas. Número 18. Aprovecha la economía circular. Comprar productos de segunda mano o compartir servicios con otras personas puede ahorrarte dinero y reducir tu huella ambiental. Busca oportunidades para reutilizar y compartir recursos siempre que sea posible. Número 19. Invertir es clave. La inversión te ayuda a hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. Busca opciones de inversión que se adapten a tu tolerancia al riesgo y objetivos financieros. Número 20. Piensa en tu jubilación. Es importante empezar a ahorrar para la jubilación desde temprano para asegurarte de tener suficientes fondos para mantener tu calidad de vida cuando dejes de trabajar. Número 21. Los seguros también pueden ayudarte. Contar con seguros adecuados te protege contra pérdidas financieras importantes como accidentes, enfermedades graves o daños a la propiedad. Número 22. Compara para elegir lo mejor. Comparar precios y características te ayuda a tomar decisiones financieras más informadas y a obtener mejores ofertas y términos. Número 23. Estudia las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias pueden reducir tus ahorros con el tiempo. Compara las tarifas de diferentes bancos y elige cuentas y servicios con comisiones bajas o nulas siempre que sea posible. Número 24. No caigas en tretas comerciales. Mantente informado sobre las estrategias de marketing y ventas utilizadas por las empresas para evitar decisiones financieras impulsivas o desfavorables. Número 25. Vuelve a repasar todo. Revisa y ajusta regularmente tu presupuesto, objetivos de ahorro, inversiones y otros aspectos financieros para asegurarte de que estás en el camino correcto hacia tus metas financieras. En conclusión, los principales consejos para optimizar tus finanzas personales empiezan con una sólida instrucción en educación financiera, seguida por la elaboración de un presupuesto práctico. El objetivo final es maximizar ingresos, disminuir gastos, controlar deudas, incrementar el ahorro y hacerlo crecer a través de la inversión. Además, es crucial mantener consistencia y anticipación, para lo cual disponemos de una serie de recursos que requieren nuestra atención en este proceso. Vuelve a repasar todo.